¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de el nuevo mapa de Extinction, señores. Este se llama Awakening y pues, esta es mi primera partida. No he jugado nada, me acabo de despertar. Es que serán como las 6 de la mañana. ¡Ah, la mierda, que le salta un putero! What the fuck? This is Halo, bitch! Oye, está chido eso. Como que aquí no hay gravedad, ¿qué pedo? Ok, estoy escuchando qué dice este cabrón. Ok, no sé qué de escanear, no sé qué mierda. En fin, no he jugado, señores. A ver si no la cago. Voy a intentar enseñarles un poquito del mapa, a ver qué tal. A ver qué tal, ¿qué me encuentro? ¿Qué curiosidades me encuentro aquí? Eso se ve como un misilito. A ver, vamos a checar. Súper bombas. ¿Dónde están mis bombas? A ver. Primero lo primero, encontramos una bengala. Oh, sí, baby. ¿Bengala o cuchillo? No, pues la bengala, güey. Seguro va a valer verga, entonces... Voy a vivir un poquito. Me da un poquito de tiempo. Se supone que esto está como ambientado como en las cuevas. En las cuevas donde... Donde viven estos tipos. No, en una de las muchas cuevas donde viven estos cabrones. Vamos allá. Se supone que venimos con los jefazos, tío. Por eso está todo como bien pinche colorido alienígena. Todo bien, oh my god. Ok, ¿qué arma que es esta? La Maverick, ok. Esa pinche Maverick era una chulada, eh. Ah, oh, 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 oh. Tranquilo, baby. ¿Qué pedo con eso? ¿Qué verga fue eso? Típicas bazucasos. Ya tan rápido. Hay unos nuevos enemigos, señores. Son unos como dragones o no sé qué carajo son. Y aquí no se trata de destruir colmenas. Se trata de analizar estas mierdas por lo que veo. Ven que decía algo de escanear, no sé qué. A ver, vamos a escanear primero. Esperemos no morir. Ok, mantén la precisión al 50%. Eso está pelado, ¿no? Ok, aquí no. Aquí no, al parecer aquí no destruyes. Ah, la perra de 50, ok. Bueno. Aquí no destruyes. Aquí escaneas. Ven que usualmente lo que se hace es destruir la colmena, ¿no? Pero aquí escaneas el artefacto. El artefacto. Oh my god. Y si no han visto la cinemática, está cortita. Está cortita. O sea, no me gusta mucho eso. Pero, está cortita, pero... A la perra, ¿qué es eso? Está cortita, pero está interesante. Si no lo han visto, chequenla. Ahí ya la tengo subida en el canal. Ah, Super HD. La grabé en 1080. Y la igual la subí en 1080. A ver, aquí había como torretas enemigas, ¿vieron? Como verdes. Mira, ahí hay otra, ahí hay otra. A ver. Fuck you. Mierda, mierda, mierda. A ver, no se pongan locas. No se pongan locas, chicas. Ya llega la fiesta. Que ahí va el picho taladro. Ok. Me voy a destruir esas pequeñas, este... Híjole. Está raro como acostumbrarse al... Al... ¿Cómo se llama? A los putos saltos. Ay, no es cierto. Ya llegaron esos hijos de puto otra vez. Te odio, maldito estúpido. Los odio a estos güeyes. Me caían bien mejor... Me caían más bien. Me caían mejor los otros, ¿eh? Los ciders. Los que te avientan las... Las torretas. O sea, son molestos. Pero... No sé, güey. Me caían bien. Eran fáciles de matar, la neta. Y los escorpiones me cagan. Ellos me cagan en todo momento. Hijo de la verga. ¿Qué pedo con el taladro, eh? Se tardó un chingo. Solamente la... ¡Ah! Como que me pasa algo cuando me acerco ahí. Puedes escuchar bien feo. Hay cosas locas aquí. ¿Esto qué es? ¿Un apokigenerador? Listo. Ya podéis parar o que vayanse en la mierda. ¡Órale! ¿Miren cómo se prendió? Se ve chingón, güey. ¡Oh! Está aquí a tapichar alguien que estoy viendo. Se ve chido esto como se ve iluminado. Bueno. Vamos a llevarnos al otro taladro. A ver, estúpido. Ok. Listo. Vamos a... Checar por acá. Yo creo que voy a comprar la Maverick. La Maverick mola. Que tengo aquí de entrada 2, 4 y la del principio 5. Voy a explorar un poquito, señores. ¡A la mierda, güey! Me siento en Mario. Jugando Mario. Rebotando en los pinches caparazones. ¿Cómo se llaman? Honguitos. ¿Cuáles caparazones? Estoy bien indio. A ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hua! ¡No! ¡Fuck! Bueno. Está loco este pedo. ¿Aquí qué está? La cassette. No, esa mierda es una bazooka, ¿no? Aquí tenemos una... Ok. Munición. Voy a checar aquí bien qué onda. Esto es una lámpara alien. Ok. Muy bonita. Súper decoración de alien. Aquí tenemos la Amelie. Esa es una Light Machine, ¿no? Creo que sí. Pero está muy caro. No me alcanza. Soy pobre. Soy pobre. ¿Qué me está disparando, perras? ¡Órale, chinga! Ustedense quietos. Ok, bueno. Pues voy a darle al otro taladro. Déjenme ir rápidamente por la Maverick. Para andar chido. Y le damos al... Al otro taladrini. Ok. Ya con la Maverick ya me siento más poderosillo. ¡Poderosillo! Lo que sí es que dura más el puto taladro, ¿eh? Dura más tiempo en como en activarse. O más bien en terminar. En activarse. Ok. Una Bouncy Perry. Perfecto. Eso ayuda. Ok. Mata tres alienígenas mientras están en el aire. ¡Puta madre! O sea, me cagan esos malditos retos. Más en solitario. Porque en solitario no está tan fácil. Tengo que proteger el taladro. Protegerme a mí. Matar al que está volando. Digo, nada más son tres, pero... ¿Uno que es pendejo, señores? ¡Pinche escorpión, te odio! A ver. ¡Jodete, tío! ¡Jodete! No mames, en serio me cagan los escorpiones. Es que ese pinche ácido, güey. Es decir, los otros también lo aventaban, pero no sé por qué los chiquitos no me caían tan mal como los escorpiones. Ok, va uno. ¡Uy, ve uno! Ok. ¡Salta, amigo! ¡Salta! ¡Ah, mierda, güey! Le hubiera matado a ese bato en el aire. Hubiera tenido ya otro. Ok, ah... ¿Saben qué también? Es que el de los escorpiones, el ácido de los escorpiones dura un putero de tiempo. Y el de los cedars no duraba tanto. O sea, duraba como poquito. Era como chafita. Y si les pongo una... Una Bouncy Berry. A ver si cuando saltan los puedo matar. Igual, ¿no? ¡Ah! ¡Sí, güey! ¡Sí lo maté! Ok, vamos a poner otra ahí. ¡A huevo! Bien. Llevamos dos. Venga, venga. ¡Sí le doy! ¡Sí le doy, güey! ¡Salten! ¡Salten, estúpidos! ¡Salten! Ok, ya llegó el... ¡Verga, güey! ¿Shenlong eres tú? ¡Shenlong! ¿Cuánto se pone música de Goku de fondo? ¡Shala! ¡Echala! ¿Dónde está el pinche Shenlongcito? ¡Ese está volando, ¿no? Técnicamente cuenta. ¡Vuela, güey! ¡No, vuela, estúpido de mierda! Necesito tu... Tu... Tu volación. ¡Ay! ¡Desafadido, güey! ¡Va de verga la vida! ¡Ni pedo! ¡Ni pedo! ¡Chale! ¡Ya me lo voy a matar, güey! ¡Chale! Bueno, ni modo. Vamos a activar otra. Vamos a darle aquí este... Ahora al tanque. Vamos a activar... La tercera... Tercera llamada. Tercera. Ok, siento que puedo llegar como ahí arriba. Déjenlo vuelvo a intentar. ¡Oh! No mames que esto te avientas donde se le hinchan los huevos. Me pongo en la orillita y me manda... Me manda la shit. A ver, vamos a volverlo a intentar una vez más. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡Ya me controlé! ¡Control, control, control mental! ¡Control! Ok, estamos aquí. ¿Y ahora aquí qué? ¿Para dónde? ¡Uta madre! Para allá, vean. Bueno, a ver, vamos a... Una vez más. Ahí va. ¡Uh! No, güey, no llego. Bueno, luego lo intento con calma. Vamos a poner el taladro. Listo, dale. Mata cinco alienígenas con toda la salud antes de que... ¡Puta madre! Eso se me caga también. Están dando puros retos bien chafas. Esos retos están bien culeros. Son de los más troll. Ok, llevo uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡No mames! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, güey! Ya me quitaron la vida, güey. Me cago en estos dos estúpidos. ¡No lo maté! ¡Hijos! Y ya me quedé sin balas, güey. Aparte. Están atacando atrás. No, valió verga ser reto también, señor. Con uno de pinche diferencia, güey. No, no mames. ¡Ahorita la agorita la agorita! No me dejen que se me recupere la vida. Tienen que aparezca un amiguito. Ok, ya huevo. Ahí está. Listo, vámonos. ¡Vámonos! ¿Por qué pongo más, este... Escudo porque tengo muy poquito? Ando muy... Ando muy vergoni ahorita. Pongo muy yolosuag y no. No está chido, pero sí. También necesito poner balas, güey. Es lo malo de andar jugando solo. Tienes que hacer todo tú. Las pinches balas que la... ¿Cómo se llama? La armadura. Todo lo tienes que hacer tú. ¡Está quieto, cabrón! No estás pegándole a mi taladro. Mi juguete nuevo. ¡Ah! Llegó el dragón. A ver, Shenlong. ¿Dónde estás? Ese pinche Shenlong es un desmadre, ¿eh? Es un desmadre ese pinche Shenlong. Ok, ahí viene, ahí viene. Viene Shenlong. ¡Uah! ¡Eh, güey! Esos de los saltos de Halo están chidos, ¿eh? ¿Creen que así sea en el nuevo mapa? ¿En el nuevo Call of Duty? En el nuevo mapa, güey. ¿En el nuevo juego? Que saltes acá, bien loco. No se siente tan raro, ¿eh? La verdad. Como que es rápido. No, no se siente feo. Al contrario. Como que está chido andar saltando, loco. ¡A que sea la verga, señor! A ver, vamos a ponerle balas. Porque necesito balas también. Listo, balitas. Esto ya está. Y esto ya está. ¡Vámonos! Poco a poco ahí vamos. ¡Uy! ¡Qué feo se escucha eso! Como que te avintan algo en los oídos. Bueno, bien. Ahorita vemos chido. No, bastante sencillo. Sin problemas. Dejen, checo, que hay por acá, señores. ¡Ah, sí se activó! Bueno. Gasta seis mil antes de que lo veáis que se ha destruido. ¡Uh! Deja primero los juntos, papá. No ves que soy pobre. ¡No! ¡No hagas mamadas, Xbox! ¡Qué pedo, güey! Con tu vida. Estúpido. ¡No mames! Ya, pero acá. Momento más épico y me manda al... Al puto Bingo. No sé qué verga mando. ¡Qué pinche momento dije Bingo, señor! ¡Qué chido, chido! Necesito puntos, dinero. Esa mierda. Siempre le estoy confundiendo. Toda la vida les digo puntos, zombies, a los aliens. Me paso de lanzas. En los videos siempre, siempre me equivoco al menos una vez. Les digo zombies. Me paso de lanzas. A ver, vamos a gastar esto. ¡Híjole, güey! Luego que tiene un chingo que no jugó Extinction. Ayer estuve jugando un poquito. Pero... Pero no... ¡No mames, Xbox! Deja de ser mamadas. ¿Qué pedo? Ayer estuve jugando un poquito, pero no lo suficiente. Jugué un poquito nada más de Mayday. Unas dos veces y ya. Una vez en normal y otra en modo caos. Nomás para... Recordar los controles, pero... No me puse a chengarle. Usualmente siempre me pongo a jugar bastante un día antes para poder andar bien loco cuando salga el mapa y pasarlo rápido. Pero bueno. ¿Saben qué también es el chido de los supersaltos? De que puedes esquivar los golpes de los aliens más rápido. Yo lo que hago mucho es saltar. Salto para atrás, para... Para evitarlos. Y este... Así con los supersaltos ya está más chido. Está más sencillo. Dejen al pinche taladro. No nos molesten. No mames, ven y junto puntos. ¿Qué pecs con eso? Las municiones. Están al puto taladro en paz. Ya acabo esa mierda. Ok, bueno, ni modo. Chale con los retos, eh. Siempre te ponen retos bien estúpidos. Y ahorita me están poniendo retos bien, este... Trollen. En solitarios. O sea, se dan fáciles, pero en solitarios están troll. Y luego justo que ahorita me... Antes de que empezara la... La... ¿Cómo se llama? La colmena. Me empecé... Me gasté en munición y en armadura. Justo me acabo de terminar el dinero. A ver. Vamos a matar a este puto panco. Vente, amiguito. Vente. Vamos a jugar. ¿Unos putazos o qué? No le corra. ¡No le corra! Listo. Vámonos. ¿Por qué no se ve el Phantom en media pinche ronda para gastarme el dinero? A ver. Vamos a mejorar este... Yo creo que armadura. Lo más importante. Que no me muera. Ok. Vamos a activar la otra colmena, señores. Vámonos. Ok. Bueno. Vámonos con el siguiente. Obelisco. No sé qué verga es esto. Hay que... No son como colmenas. Estos son... Creo que se llaman obeliscos. A ver. Ok. Hay una caja aquí. A ver. ¡Ay! ¡Un cuchillo! Oh, sí, nene. Acorda que salga un puto escorpión. Me voy a follar. Mata a tres alienígenas vol... ¿Eh? Dicen alienígenas voladores antes de que el obelisco haya sido escaneado. Ok. Ah. Ese no está tan... Ese no está tan fácil, creo. Tres alienígenas voladores. ¡Hay enemigos atacando al taladro! Estos pinches excitados, güey. Tres cabrones ahí atacando al taladro. Bueno, a ver. Eh... Necesito encontrar tres güeyes que volen. Tres tipos voladores. Creo que no han llegado. Se llaman gárgolas, por cierto. Ya... ¿Cuánto es el nombre? Tuve que hacer un... Tuve que hacer un break. Necesitaba ir al baño y... No me acordaba cómo se llamaban estos tipos. Ah, sí. Llevamos uno. Ok. Y se llaman gárgolas. Se llaman gárgolas. Ah, el taladro. Verga, verga, verga. Fuck, 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 fuck. Mierda, güey. Estos atascados, güey. Los odio. Estúpidos. Atacando de dos. Pinches tramposos. Bueno. Luego nos me dieron dinero de... De recuperar el taladro. Me cago en ustedes. Esténse quietos. Necesito matar más, güeyes voladores, tío. ¿Dónde están? Y aquí está otro. Típico inmortal. Le deja asir a un pinche cargador. De munición explosiva y no se muere. Ok, dos. Híjole. Necesito otro, güey. A ver si aparece de puro churro. De puro milagro, señores. Mierda. Yo no creo que vaya a salir, eh. No mames. Phantom, 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 phantom. Esperen, esperen. Ah. Vente de escudo. Rápido, rápido, rápido. Uh, uh, uh. Recarga. Phantom, phantom. Oh my god. A ver si lo puedo agarrar con el himno cuchillo. A ver si lo puedo intentar agarrar con el himno cuchillo, el puto phantom. Al Danny phantom. Hijos de la chingada, casi me tumban ahí. Ok. Vamos, vamos. Necesito más armadura. Ando muy, muy chafilla, ¿no? Ando muy yolo suave. A ver, phantom, ven chiquito. Oh, fallé, güey. No. ¿No lo puedo agarrar? Oh, sí, lo puedo agarrar porque soy un dios. Dios. Ah, no lo agarré, güey. Olvídenlo. Soy estúpido. Falió verga, señores. Falió verga, señores.